Hola a todas y todos. Mi nombre es Olga Berrios, soy responsable de accesibilidad en Plena Inclusión España y soy también parte del equipo de comunicación. Hoy entrevistamos a Vanessa Alonso. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Vanessa, eres una profesional con discapacidad intelectual y trabajas desde hace cuatro años en el servicio de accesibilidad cognitiva de ANFAS. ANFAS es una entidad que forma parte de Plena Inclusión Navarra y además tú eres una parte muy activa de la red de accesibilidad cognitiva del movimiento sensitivo, que como sabéis, bueno, pues hay una o dos personas de cada comunidad autónoma. Tú representas a Navarra junto a tu compañero a Sonia, que más eres validadora, ¿verdad?, de lectura fácil y tienes 25 años. Eres una de las personas expertas más jóvenes del país. Vanessa, lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo. Y quería preguntarte, para empezar, ¿cómo empezaste en esto del mundo de accesibilidad? Pues esto empezó porque fui en ANFAS, formo parte de un grupo que se llama autogestión, de una actividad que se llama autogestión. Y, bueno, autogestión es decidir en tu propia vida, las personas con discapacidad decidimos en nuestra propia vida cómo queremos vivir en el futuro, ¿no? Entonces, desde esa línea lo que se propuso fue que la lectura fácil era una forma de que las personas fuéramos autónomas y surgió un curso en Madrid durante una semana dirigido por nuestro famoso Óscar Muñoz de Plena Inclusión de Madrid, que nos dio un curso de pautas de lectura fácil durante toda una semana y, bueno, no nos daba tiempo ni de visitar Madrid ni de… todo el rato estábamos ahí trabajando. Muy bien, esos fueron tus primeros pasos. Bueno, ahora que ya llevas tanto tiempo, ¿no?, como parte del Servicio de Acesibilidad Cognitiva de ANFAS Navarra, también representando a la Federación a Plena Inclusión Navarra. ¿Qué tareas sueles tener en este servicio? Pues, principalmente, suelo tener varias. Y una es, por ejemplo, tengo el título de formador de formadores en lectura fácil. Formo para que otras personas puedan hacer sus textos en lectura fácil. Nuestra estrategia dentro del servicio en el que yo trabajo es que las empresas o que las personas aprendan a hacer sus textos en lectura fácil, no que nosotras desde el servicio se los hagamos, sino que intenten ellos desde su perspectiva adaptarlos y con las pautas que nosotros les enseñamos. Y, bueno, eso. Genial. Yo también soy validadora de textos en lectura fácil. Este proceso es muy importante porque sin este proceso de que una persona con discapacidad valide los textos no sale un texto en lectura fácil a la luz, como bien sabes tú, Olga. Luego también soy evaluadora de espacios, otro de los puntos más importantes. Porque, claro, cuando vas a un sitio desconocido y no has ido por ninguna vez, pues lo que esperas es que te acojan y que sepas deambular o moverte por el edificio. Y para eso necesitamos las señales, necesitamos que los planos o que los paneles directorios sean accesibles, que los nombres de los carteles sean los mismos en el panel directorio que en la puerta en la que están puestos y otras muchas cosas más. Oye, o sea, has sido o eres formadora de lectura fácil y evaluadora de espacios, validadora con pruebas, que todo es fácil de entender. ¿Algún trabajo, pues de lo último que hayas hecho que quieras destacar? No se te ocurre así algo de lectura fácil, alguna evaluación de entorno que digas que quieras destacar. Pues bueno, una de las que ya tenemos terminadas es, por ejemplo, una vía sobre el Palacio Real de Olite, que claro, también tenemos que favorecer la accesibilidad a la cultura de las personas con discapacidad, ¿no? Y este fue el último proyecto que tenemos terminado. Y es muy importante que en algunas de las validaciones que nosotros hacemos y adaptaciones nos pongamos en contacto con la persona experta en el tema, porque muchas veces quizás no transmitimos, tienen los textos un rigor que tenemos que transmitir una determinada información que la gente o que el cliente quiere y tenemos que asegurarnos de que esa información es cierta. Qué bueno. Oye, tú tienes un perfil muy interesante porque cada vez más personas con discapacidad intelectual son expertas también en accesibilidad, trabajan, dan servicios y además se demuestra así que tienen un trabajo de enorme valor social, porque además no hay muchas otras personas que lo puedan hacer. Pero en ese doble perfil quería preguntarte si tú a la vez te has sentido discriminada en algún tema en concreto por la falta de accesibilidad. Y si nos puedes poner algún ejemplo. Pues sí que cuando vas en la vida diaria te encuentras con diferentes, voy a decir barreras, pero no me gusta usar ese término. O sea, sinceramente, es un bloque que te encuentras. Y bueno, que claro, estamos hablando siempre de personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad y el ejemplo que voy a contar seguro que a todas las personas le ha pasado con otro tipo de documentos. A mí, por ejemplo, me ha pasado con el certificado de discapacidad donde pone qué es lo que tengo, o sea, qué es lo que produce mi discapacidad. ¿Por qué no ponerlo al menos...? Yo creo que lo entenderían en lenguaje llano, que es ya pedir mucho el hecho de que me lo hagan a lectura fácil ese certificado. Pero al menos el lenguaje llano estaría muy bien porque, por ejemplo, términos o palabras como hipoacusia. ¿Qué es eso? Total, sí, sí. O sea, que hasta desde el punto de partida, desde el certificado de discapacidad, el mundo es difícil de entender. Sí. Y luego me gustaría meter un concepto que creo que no se ha hablado hasta ahora. Y es que, bueno, sí se ha hablado hasta ahora por ti, Olga, pero me gustaría recalcarlo también en esta entrevista porque es súper importante. Porque desde que haces un proceso hasta que terminas el proceso, ese proceso tiene que ser totalmente accesible. Ese es el término que me encanta, que se llama cadena de la accesibilidad. Claro, que no se rompa ningún paso, ¿no? Porque si dentro de todos los pasos, por ejemplo, de la administración pública, ¿no? Me imagino, para pedir un certificado de la discapacidad, la cantidad de pasos que tienes que dar, ¿no? Si hay uno que no entiende, se ha roto la cadena. ¿Te refieres a eso? Sí. Últimamente estás dándole vueltas a ese término, Vanessa. Sí. Qué bueno. Oye, como sabes, estamos en campaña. Queremos que la accesibilidad cognitiva esté de forma explícita, con esas letras, con esas palabras, en las leyes de forma clara. ¿Tú crees que es importante que esté en la ley y por qué? Sí, pues porque en la ley es como que se dice que hay accesibilidad cognitiva, pero está como escondida y la gente tiende a pensar solo en la accesibilidad física. Cuando se le habla de accesibilidad en general, tiende a pensar solo en accesibilidad física o sensorial y se quedan ahí, no piensan en otro tipo de accesibilidades que son igual de importantes que las que están acostumbradas a oír. Muy bien. Por último, aunque ya has marcado el tema de la cadena de accesibilidad, ¿qué otros retos, aparte de la mención específica dentro de la ley de la accesibilidad cognitiva, que los espacios sean fáciles de entender, que cada vez las personas se sensibilicen más en el tema de la accesibilidad cognitiva? Y esto se vaya conociendo más, este término, porque antes nosotros, cuando de esto nos empezaba a hablar, le llamábamos mi compañera y yo al término de la accesibilidad cognitiva la gran desconocida, porque es un término que apenas se hablaba y en estos tiempos se ha empezado a hablar y se tiene que seguir como insistiendo en ofrecer este recurso. Y luego también, si en la… eso, que cada vez tiene que haber más sensibilización en la sociedad y que no solo se tiene que quedar la accesibilidad cognitiva como dentro de la accesibilidad universal, no, no. El gobierno dice que solo dentro de la accesibilidad universal ya está la accesibilidad cognitiva y con eso vale, pero no tiene que sobresalir un poco más de esa ley del término de accesibilidad cognitiva, porque si no es algo que pasa desapercibido y no se cumple. Totalmente. O sea, como no lo mencioné, la gente no tiene por qué saber que está ahí dentro, ¿verdad? Muy bien, me quedo con un montón de cosas, ¿no? El reto de más entornos fáciles de entender, de sensibilizar, ¿no? De que dejéis de decir que esta es la más desconocida, porque no la conozcamos todas y todos, del tema de la cadena de accesibilidad, que lo mencionamos poco porque estamos con cuestiones casi más básicas, anteriores, ¿no? De mencionarla, de decir que esté en las leyes. Y me quedo mogollón, me encanta el ejemplo que has puesto. Entonces, si desde el certificado de la discapacidad no lo entiendo, qué mundo más difícil de entender, ¿verdad, Vanessa? Sí. Bueno, no sé si quieres decir algo más para despedirte. ¿Quieres añadir algo que se te quede en el tintero? No, que para mí esta experiencia ser trabajadora en una empresa, vamos a decir, entre comillas, que no me gusta decirlo, pero, entre comillas, norma, pues, me siento como más incluida y como que valgo para algo, ¿no? Total. Lo que decíamos, ¿no? Al final es un trabajo de gran valor y que además eso lo puedes hacer tú. O sea que muchísimas gracias por todo el trabajo, por todo el activismo, porque no paras quieta. Gracias a todo lo que te pedimos o te piden estas ahí y por todo lo que estás aportando a la red. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu tiempo. Gracias. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.